¿Necesita algo más, doctora? No, muchas gracias. Así está bien. Gracias. Piedad. Gracias. Gracias por estar a mi lado en un momento tan difícil. Tú también lo has hecho conmigo. Y lo seguiré haciendo siempre. Nunca te voy a dejar sola. Ni te voy a hacer sufrir. ¿Pero qué es lo que estás diciendo? Lo único que has hecho desde que nos conocemos es cuidarme. Aunque es cierto que en este momento soy yo quien te tiene que cuidar. Eres mi única oportunidad para ser feliz. Mi única verdad. Permíteme que pase lo que pase. Siempre vas a estar conmigo. Siempre. Siempre. Quiero ver a Matilde. Su estado es muy delicado. No le van a permitir visitas. Pues sí, pero yo soy el padre de su hijo y también soy médico. Pues entonces debería saber que ahí no puedes hacer nada. Quiero hablarle. A lo mejor puede escucharme. ¿Por qué no tienes paciencia? Espérate. La recuperación de Matilde puede ser lenta. Tengo tanta pena. Quiero ocuparme de ella. Ya, ya, ya. Quiero cuidarla. Cada vez descubro que eres un hombre mucho más maravilloso de lo que me imaginé. Ya, ya, ya.